Justito Alex viene a pelear por esa bola, Pepa alcanza a separar el peligro, la pelota que le va a quedar a Thiago, lo tiene por la izquierda, siempre a Rico prefiere jugar por la derecha y ojo prueba de primera, golazo, probó de primera, tremendo golazo que se marcó, Jean, la pelota una contra, lo encontró, lo encontró un poquito adelantado a Neymar, tiró un chicharrazo de lejos, la pelota que se hizo la seca y entró a la portería pegadita al travesaño, imparable. ¿Vale?